Soledad. La calle va empezando en mi pelo querido ¿Dónde esperaba el pelo tan llorero? Me acalmo ahí pensando con mi pelo querido ¿Dónde esperaba el pelo tan llorero? Salgo el camino hacia mi destino El sangre se aclarará de pronto Yo la quiero que nunca sea parte de mí Tengo la vida que la quiero que nunca sea parte de mí Lo quito de Agustino Lo quito Ya acalmo ahí pensando con mi pelo querido ¿Dónde esperaba el pelo tan llorero? Ya acalmo ahí pensando con mi pelo querido ¿Dónde esperaba el pelo tan llorero? Salgo el camino hacia mi destino El sangre se aclarará de pronto Yo la quiero que nunca sea parte de mí Yo la quiero que nunca sea parte de mí Chao Paolita 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 Paulita Papá Chao Ericka, Chacrón, Erochino, Adriana, Lovato Esposa, Lobaza, Lobaza, Erochino, a la ley de Erochino, Yo nací en un pueblito, tengo un pueblito chiquito, Corro arriba, vamos a hacer, descansó en un caminito. Allá es mi pueblito, chiquito y bonito, se llevó mi corazón, mi amor, de la buenidad yo volveré, aunque te cuente mejor de mí, de uno chiquito yo volveré. Chiquilbert, chiquito y bonito, Vemí tatina mi dulce, am�ero para los alarajos de Manzanilla, Chiqui, Chiqui, Panti Gerardito, El camino caminito, tú te llevas al cubito Cuenta la vida un llamada, te muero por un besito Acá mi polito, chico que bonito Se llevas al corazón, en algún día yo voy a ir Añadme cuento lejos conmigo, a los chiquitos yo voy a ir Añadme cuento lejos conmigo, a los chiquitos yo voy a ir En el mejor espectáculo en todo Lima La victoria está con el ritmo, chacalonero Un silo, loco y José El día va amaneciendo, el cuerpo va despertando El cuerpo va despertando, el día va amaneciendo Los amantes sabrían, solo su nuevo recuerdo Los amantes sabrían Pueblo, pueblo, pueblo Viva tu pelo hermano, ahora de ti detengue Ahora de ti detengue, tu mamá tu pobreza Si tus ojos fueran verdes, y tus ojos serán drogues Y tus ojos serán drogues, callamos el trabajo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Terochino, ¿dónde estás? Terochino Urgente, urgente Necesito probar tu sangre Terochino, Adriana Terochino 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 Ujep Ujep Uh Ujep Ujep ¡Ganao! ¡Muy bien! ¡Buena Chacacarobón! ¡Rigacho! ¡Rigacho! ¡Y Flores! ¿Así comenzamos? ¡Buena Chacacarobón! ¡Solo él! ¡Solo él! ¡Eseguida Tapuzzi! ¡Ola es el número uno! ¡Ganao! ¡Ganao! ¡Buena él! ¡Buen bien! ¡Buena Violeta! ¡Ese tía vive! ¡Chupón! ¡Ese tía vive! ¡Pago un cariño muy grande!